Un cordial saludo para todos ustedes deseándoles gracia y paz en el Señor en este maravilloso día. Quiero invitarlos para que a la luz del Evangelio nosotros pensemos en la opción fundamental que estamos haciendo por nuestro Señor. Señor te seguiré a donde vayas. Sin embargo hay quienes ponen muchas trabas, muchos peros, muchas excusas. Permítame Señor yo te seguiré pero permítame ir a enterrar a mis padres. Permítame ir a organizar las cosas que tengo por ahí primero y ahí sí te seguiré a donde tú me envíes. Jesús nos está pidiendo una opción fundamental. Quien desea seguirme y mira hacia atrás no es digno de mí. ¿Y qué significa la opción fundamental? Que cuando abrimos el corazón al Señor nos atrevemos con valentía a renunciar a tantas situaciones, actitudes, comportamientos, maneras de pensar, de actuar, de ser a causa de un proyecto más ambicioso como es el amor de Dios. Por eso hoy te invito mi querido hermano para que en esa palabra sígueme que me parece muy importante relacionarla con el imíteme. Podamos seguir a Jesús imitándole en sus actitudes, en sus virtudes y en su opción fundamental por el reino. Ahí está la clave. La apertura al amor de Dios es una apertura generosa a su Espíritu Santo y ese Espíritu es el que nos va moviendo y verdaderamente nos va ayudando a no estar mirando atrás, a no estar pensando en cosas secundarias como si fueran las primarias. Cuando hay una opción fundamental que se llama Jesucristo el Señor, autor de la felicidad, de la realización personal, autor de la vida misma. Que Él los ilumine y toque, tome y transforme nuestros corazones en fuentes inagotables de agua viva, torrentes de agua viva donde muchos se puedan saciar a través de nuestras palabras, a través de nuestra presencia. Dios los acompaña.